Chano despertó, salió de su estado de coma, ya no está intubado, le bajó la fiebre y respira por sus propios medios. Esta información fue confirmada por su madre que el sábado a primera hora subió un posteo muy emotivo replicando una de las letras más icónicas de Chano y de Tambiónica, que justamente es la canción música en donde, bueno, se puede llegar a leer un poquitito de la situación que está atravesando. Y a partir de ese momento, Flor, llegaron aquí a lo también de un montón de fanáticos para dejarles un apoyo incondicional al cantante. ¡Qué locura! ¿Sabés que nosotros cuando estuvimos acá el viernes, al mediodía, había uno o dos afiches como mucho? Y cuando se conoció la noticia de su mejoría, bueno, quienes son fanáticos y siguen a Chano y lo apoyan, realmente han llenado esta pared del sanatorio también, con frases realmente hermosas, con pedidos muy lindos y muy buena energía. Estas son las personas que, bueno, viste que la madre siempre decía sigan tirando a favor de Chano, ayudemos a que las cosas puedan salir adelante. Y, bueno, Flor, este es el panorama hoy aquí en el Otamendi. Y estos mensajes seguramente lo van a ayudar a salir adelante. Mirá lo que es esta muestra de amor, que la gente, que alguien se tome el tiempo de ir hasta ahí con un cartel y... Que Marina también lo mostró. Es hermoso. Muy, muy fuerte. Gonzalo... Sí, hay más de 45 carteles, Flor. Y estuvieron llegando hasta hace un ratito. Lo que pasa es que, claro, ya no hay lugar en esta pared, hay que ver si pueden seguir en las próximas. Pero, bueno, no bien se conoció la noticia de su mejoría, la gente se comenzó a acercar aquí para dejarle sus buenos deseos. También se expresó en las redes sociales su hermano, Bambi, que va a realizar el 4, si no me equivoco, de marzo, un recital que ya tenía pactado justamente para decir yo también necesito reencontrarme con ustedes y con la música y entre todos poder transmitir buena energía y el mensaje que está presente en esta pared de Otamendi, fuerza Chano. Es la frase que resume todo esto que estamos viendo, Flor.